Esta joven vivió el horror extremo en las garras de un violador y asesino en serie. No existen palabras para describirle el dolor que dejan tan fuerte. César Armando Librado Legorreta vivía obsesionado por las mujeres, lo que le valió el mote de El Coqueto. De 29 años, casado y con dos hijos, conducía un autobús de transporte público. Ahí, cazaba a sus presas. Violé a ocho mujeres, de las cuales maté a siete, por miedo a que me denunciaran. Una mañana de 2010, ella abordó su autobús sin saber que sería su primera víctima. Él mismo, sin remordimiento alguno, confesó el ataque. La empiezo a estrangular del cuello con mis manos. Se desmaya, la agarro y la bajo al pasillo. Le quito su pantalón y su ropa interior y la empiezo a violar. La neuropsicóloga Fegia Ostrowski estudia la mente criminal. Asegura que la mayoría de los asesinos en serie tienen conexiones cerebrales diferentes. Casi todos, hombres de entre 18 y 40 años de edad que no regulan sus emociones con normalidad y tienen una doble vida. El Coqueto no era la excepción. Le llevaba regalos a su esposa, pero era de lo que le quitaba a las víctimas. Eso también es como muy turbio en su cerebro. Como todos los delincuentes en serie, buscaba un tipo de víctima específico. Pelo negro, mujeres jóvenes, mujeres bien arregladas. Entonces escogía muy bien sus víctimas y era todo un ritual. Esta sobreviviente se ajusta a la perfección a lo que le gustaba al Coqueto. Desde el anonimato recuerda el calvario que vivía en sus manos. Me iba a matar, entonces yo lo que hice fue tranquilizarme y no hacer nada que ya lo alterara más. Logró salvar la vida al fingir que estaba muerto. Yo pensando que la había matado, dije mejor me voy antes de que me agarren. Aunque poco a poco retoma las riendas de su vida, aún sufre secuelas. Cierto temor, cierto miedo y desconfianza a las personas. Gracias a su denuncia, ya que hizo un retrato hablado, atraparon al Coqueto.